Me leí el libro, aunque... La peli es una mierda, te lo aviso, o sea, la peli es una mierda. Gracias, Miguel. ¿Puedes hablar un poco sobre Badash? Sí. Badash trata sobre una chica que se llama... ¿Cómo se llama? Madre mía, es que estoy fatal de la cabeza ya, eh. Ashley. Ashley. Joder, de verdad, es que estoy fatal. Ya se me olvidan las cosas. La chica se llama Ashley. Y tiene 17 años, creo. Va al instituto. Y lleva toda su vida enamorada de Tyler, que es su vecino y el chico más popular del instituto. O sea, literalmente, es el quarterback del equipo de fútbol, el más popular y todas se mueren por él. Pues este chico, Tyler, tiene un mejor amigo, que también es bastante popular, también juega al fútbol y también está, vamos, cachondísimo. Y se llama Cameron. Y un día Cameron, el mejor amigo de Tyler, le manda una nota en clase a Ashley. Y le dice, tú y yo tenemos que hablar. Y ella en plan, ¿qué me estás contando? Que este pedazo macho quiere hablar conmigo. Ella estaba flipando. Y al final nada, habla con él. Y él le dice, ¿por qué no hacemos tú y yo un pacto? Que yo sé que tú estás loca por mi amigo, por Tyler, que lo sabe todo el instituto. Y yo voy a conseguir que tú vayas al baile con él. Yo voy a hacer que él se fije en ti para que así deje a su novia, porque Tyler tiene novia, pero es una bruja. Y quiero que la deje porque le está cambiando, no sé qué, no sé cuánto. Entonces nada, hacen un pacto y empiezan como a intentar cambiarla para que Tyler se fije en ella. Ya está, ya está, o sea, maravilloso. Léetelo. Increíble. A mí me encanta. A mí, y el Tyler, o sea, Tyler, Cameron. ¿Has visto tú y has empezado Ciudad Media Luna? No. Es que estoy un poco cagada, sinceramente. Es que es así. Y es fantasía que dicen que empiezas y no tienes ni idea de lo que está pasando. O sea, no entiendes nada. Así que no sé, no sé. Pero voy a intentar, o sea, voy a empezar los temas. ¿Has leído a Agatha Christie? Aún no. Y eso que me he comprado como siete libros de ella. Pero no sé cuándo los voy a leer. ¿De dónde eres? De Galicia. Tim Cam, obviamente. Marfil. Vale, de Mercedes-Rom. Si queréis leer unos buenos libros de Mercedes-Rom, Marfil y Ébano. Bueno, es una biología maravillosa, maravillosa. De guardaespaldas, mafia. Bueno, os la recomiendo muchísimo. Cam es todo lo que está bien en esta vida. Cam es increíble. ¿Has leído Macnolia Parks? No. Mi voz tampoco. Libros tipo Binding 13. Fabricante de lágrimas. A mí me recordó mucho Binding 13. Como que tiene las mismas vibes. Badash. Si queréis algo de instituto, Badash. Pero Badash no tiene absolutamente nada de drama. Binding 13 es todo drama. Y Badash es salseo y mamarracho americano. ¿Qué más? Miro para allí porque veo reflejada la estantería en el espejo. No sé qué se parece a... Nada se parece a Binding 13. Es que Binding 13 es un pedazo de libro. No me he leído Mi voz de Ariana Godoy. Y Boulevard tampoco. Pero Boulevard sé que no lo voy a leer jamás. Binding 13 acaba bien. No puedo decir nada. Es spoiler. Es un pedazo de spoiler. Además hay un segundo libro. ¿Has leído cosas que nunca dejamos atrás? No. Yo también soy de Galicia. Galicia es lo mejor. ¿Qué te pareció el primero de Acotar? El primero de Acotar es el más flojo. Sin duda. De los tres. Aún así, a mí me gustó mucho. A mí me gustaron los tres. Pero sí que es verdad que el primero es el que menos. ¿Tienes el Goodreads? Sí, pero no lo he usado nada. Ugly Love no lo he leído. Bada se lo recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Has leído Alas de Sangre? Obvio que he leído Alas de Sangre. Y ahora mismo creo que es mi libro favorito de fantasía. O sea, es que me flipó. Boulevard es precioso. Sí, pero es que ya sé cómo acaba. Para empezar a leer, fantasía. La saga Crave. Anhelo, furia, seguro que te suena. La trilogía de Jennifer L. Armentroth que se llama El beso del infierno, la caricia del infierno y el suspiro del infierno. Esos son perfectos para empezar a leer fantasía. Si no, si te quieres ir a algo un poco más fuerte, Alas de Sangre o Acotar. Pero eso ya es otro nivel de fantasía. Bueno, y uno que creo que está muy bien, que aún no lo he leído, novia, de Ali Heyselgood. El final del primero de Acotar es una pasada. Claro, es que esa es la cosa. El final del primero de Acotar es una locura. Entonces sí que es verdad que el principio es un poco más introductorio, no está con el macho que nos gusta, pero después mejora mucho, mejora muchísimo. Aparte de Badash, ¿cuál me recomiendas? Mira, yo recomiendo muchísimo los libros de Ali Heyselgood. Sobre todo La química del amor. Estos de aquí, La hipótesis, La teoría, La química y La teoría. Me encantaron todos, pero La química es mi favorito. ¿Meses a tu lado o Badash? Para mí, Badash. Y he leído Meses a tu lado, ¿eh? He leído Meses a tu lado y me gustaron mucho. Me encanta Jack Ross, pero para mí Cameron Parker es superior. Y no se habla tanto de Cameron Parker como de Jack Ross, pero a mí Cameron me parece superior. ¿Otro nivel de fantasía? Pues porque ya es un mundo mucho más complejo. Tanto Acotar como Alas de Sangre ya tiene un mundo con cosas muy de fantasía. A eso me refiero. La trilogía de Jennifer L. Armand Ruth es una fantasía súper sencilla. Súper sencilla. Y novia de Ellie Hazelwood lo mismo. Es un romance paranormal. No hay un mundo detrás. No sé si sabes a lo que me refiero. El libro de Harry Potter no los tengo. No he leído los libros. A mí la saga Crave el primero no puede terminarlo. Se me hizo pesado. Suele pasar. El primer libro de la saga Crave es un coñazo. Anhelo. Pero hay que seguir leyendo porque en el siguiente, en furia, ¡boom! O sea, flipas. Te quedas en shock. Tremendo macho parece. Hay que leerlo. Hay que leerlo, por Dios. La peli de Fabricante de Lágrimas. ¿Te recomiendas leerte el libro? Sí. Porque no habrás entendido nada, ¿no? De la película. La película es una absoluta mierda. Te tendrías que haber leído antes el libro. Pero bueno. Léetelo. No he leído It Ends With Us. ¿Cómo se llama It Ends With Us en español? Romper el círculo, creo, ¿no? No lo he leído. Leer el libro o en e-book. Para mí, leer en físico es mil veces mejor. Yo empecé la fantasía con acotar. Qué locura. A ver. Está muy bien. Después te vas a leer otros libros más sencillos y te van a parecer una fantasía mucho más sencilla. Acotar. A mí me encanta acotar. ¿Cuántas páginas tiene Crave? Uf. Pues muchísimas. Son los libros más largos que he leído. Algo no que tiene mil páginas. Fulgor yo creo que tiene mil páginas. O 980 o cosas así. A mí me han dicho... Que empiece fantasía con acotar. Pues pa'lante. Si quieres ir con todo, con todo. Libro favorito, fabricante de lágrimas. ¿Te diste a las de hierro? Sí. Me gustó muchísimo, pero me gustó más alas de sangre. Fabricante de lágrimas me aburrió. Lo abandoné. Hay mucha gente... Uy, que se me ha gustado. Una cosa rara. Hay mucha gente que lo ha abandonado. Lo entiendo. Me refiero. A mí me encanta. Y si no estás en el mood de buscar algo con ese estilo de drama, ese lenguaje poético, si buscas mamarracheo, spicy, salseo, fabricante de lágrimas, no te va a gustar.